Oye, creo que te equivocaste. Aquí no es tianguis. Disculpe. ¿Y aparte sordo? Que en un lugar como este no atendemos a gente de tu clase. Así es que órale, a la calle. Disculpe, señorita. Ay, ¿y sigues? Ándale, para afuera. Carla, ¿qué haces? ¿Cómo que qué hago? ¿Que no ves que campesinos como este arruinan la imagen de la tienda? Carla, cálmate. Es un cliente, es una persona. Lo tenemos que tratar como cualquier otro. ¿Sabes qué? Por actitudes como esa no vas a subir de puesto jamás. Cuando llegue la gerente regional me va a ser encargada a mí. Y si tú quieres conservar tu puesto más vale que saques a este campesino a la de ya. Ay, señor. Qué pena, de verdad. Le pido una disculpa. No se preocupe, señorita. Mire, si gusta yo me puedo ir para que no tenga problemas. No, claro que no. ¿Cómo cree? Es más, ¿por qué no buscamos algo para que se lo pruebe? A lo mejor le gusta. Bueno, señorita, ¿está bien? A ver, a ver qué tal esta chamarra. Yo creo que este color le va muy bien. Ay, está bonita. Además, está ya ese. Usted está ya ese, ¿verdad? Sí, sí, está bonita. ¿Se la prueba? No, ¿cómo cree, señorita? No, no quiero meterle en problemas con su compañera. Ay, no, por ella no se preocupe, yo me encargo. Está bien, es usted muy amable. Bueno, pase, pase. Vaya, hasta que hiciste algo bien. ¿Corriste a ese campesino? No, se está probando unas prendas. Ay, que sigue aquí. ¿Cuándo vas a entender que en esta tienda no atendemos a mugrosos como él? Carla, ¿de qué hablas? Aquí tratamos a todos por igual. Además, la única intolerante aquí eres tú. Ay, ¿con qué respondoncita, eh? Ya verás cuando llegue la gerente y me nombre a mí la encargada. Me vas a suplicar de rodillas para conservar tu trabajo. Mire, señorita, ¿cómo se ve? Ay, ve nada más, qué ridículo. ¿Cómo se te ocurre probarte esta ropa tan cara? La vas a dejar impregnada de tu olor a vaca. Ay, ten poquito de vergüenza, ¿sí? Perdón, señorita, es que yo creí... Ay, ¿qué creíste? ¿Que por probarte una chamarra y una camiseta se te iba a quitar lo mugroso? No. Los indígenas como tú que nacen en la tierra jamás se les quita lo mugroso. Así es que, órale, quítate las cosas y salte de mi tienda. Carla, ¿qué haces? Tú sí que estás muy mal. ¿Qué te pasa? Ay, ¿crees que yo estoy mal? ¿Y tú quién te crees? ¿La madre Teresa de Calcuta o qué? ¿Quién te crees? ¿Y por qué tienes esa necesidad de juzgar a la gente por cómo se viste? ¿Qué te pasa? Ay, 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 Daniela. Así es la vida, Daniela. A cada quien le toca lo que le toca. Y apúrate a recoger todas estas cosas que ya viene la gerente a conocernos. Y qué pena que lo primero que vea sea tu cochinero. No, claro que no. Porque luego se ven todos pobretones y ni siquiera te pueden pagar. ¿Qué haces aquí? No me digas que aparte de mugroso resultaste tonto. ¿Te parece que esto es la salida? No, ¿verdad? Yo la entiendo. ¿Usted piensa que me equivoqué, verdad? Pues no, señorita. No me equivoqué. Esta es la oficina de los trabajadores y de los gerentes de la tienda. No de campesinos como usted. Claro, yo sé. Y creo que como dueño de la tienda yo también tengo acceso a esta oficina, ¿no? ¿Qué? Pero eso no puede ser. ¿Esta tienda la atiende una mujer? Así es, mi hija. La cual les pide disculpas por no estar. Es que tuvo una emergencia. Pero, ¿cómo es posible? Así es. Mire, yo desde joven sufrí mucho con la gente que me hacía ver mal. Me hacían sentir que por ser indígena no merecía ni comportarme como ellos ni vestirme como ellos. Así es que pensé, bueno, pues voy a poner una tienda de ropa yo para poder atender a la gente sin importarme su apariencia ni su forma de vestir. Y usted tiene toda la razón. Nadie tiene que discriminar a los demás por como se visten. Y el momento en el que usted me haga gerente de esta tienda le prometo que todo... Ay, señorita, mire, yo desde el principio usted me mostró que sus valores no compaginan con los valores de esta tienda. Yo busco en una gerente alguien que siga esos mismos valores así como lo hizo su compañera que desde el principio me trató muy bien. Entonces, ¿qué, señorita? ¿Le gustaría ser gerente de esta tienda? Sí, por supuesto que sí, gracias. ¿Qué? ¿Qué? Señor, yo trabajo muchísimo mejor que ella. Está loco si piensa que yo voy a cumplir las órdenes de esta. Ay, no se preocupe, señorita, mire, es que en esta tienda la gente, como usted me dijo, de su clase, pues haría que dar mal la imagen de nuestra tienda, ¿sí? Y pues no queremos eso. Así que mire, ¿por qué mañana no mejor se da una vuelta, deja su uniforme, ¿sí? Y por lo pronto, pues váyase y pues no la acompaño a la salida porque yo sé que usted está familiarizada con el camino. No, no me puedes, no, no me puedes decir esto. Muchas gracias, señorita. ¡No! Que le vaya bien. ¡No! Adiós. ¡Ay! Muchas gracias, de verdad, muchas gracias. No, si no hay nada que agradecer, ¿entonces qué? ¿Cuándo comienza a trabajar nuestra nueva gerente? Pues de inmediato. Ándele pues. Muchas gracias. No, 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 de nada. Vayas a trabajar. Ok. Gracias. Gracias. Gracias.